Bueno, lamentablemente pues no se nos han dado esa oportunidad, ya que había vencido la fecha de las elecciones que era y número dos, pues que la tacha nos han presentado dos días antes de las elecciones. Bueno, en el documento que a mí me hacen llegar me dicen no es tacha, es una simple observación nomás. ¿Por qué? Porque en mi lista había dos personas que no habían estado registradas en el padrón, pero que sí habían pagado sus derechos de APAF, a todos los papeles teníamos en regla, ¿no? Y por eso es que mi lista ha sido rechazada. Ahora, ¿cuántos años han participado? Bueno, ayer han convocado a las elecciones y bueno, pues algo raro, ¿no? Que se ve que convocan unas elecciones cuando solamente participa un candidato. Yo creo que pues ahí es donde yo me avaso, ¿no? Siempre han tenido esa intención, ¿no? De que sea una lista, ¿no? Pues podríamos, yo presumo pues que esta lista era de, bueno, organizado por ellos, ¿no? Yo creo que en mi caso, yo no sé cómo los señores no han tenido ni un problema, cuando en mi caso yo he tenido como siete problemas con todos mis integrantes, de las cuales yo los subsané en su momento, presenté los papeles por unas simples observaciones, pues lamentablemente he sido tachada, ¿no? Pero ni algo así, como dicen, las cosas se dan y se prueban pues a los hechos, ¿no? Y bueno, ellos han tenido ayer las elecciones, pues ni siquiera la tercera parte han llegado a obtener los votos necesarios. Uno comentaba que esto venía ya a raíz del cambio de fecha de las elecciones, ¿es así? Así es, bueno, las elecciones han estado programadas para el 16 de octubre, incluso ya estaban publicadas las dos listas, uno y dos, pero el día 14, pues a las 7 de la noche ellos cambian de opinión, ¿no? Ahora, pues ellos tendrían que responder por qué cambian dos días antes de las elecciones, ¿no? De manera sorpresiva, a mí me sorprendieron, porque iban a hacer el domingo y el 14 a las 7 de la noche, ¿qué hacía yo? ¿qué no podía hacer? Entonces ellos lo que siempre me dijeron es, me recutaron a mí, como no había presentación de candidatos y nada, pues a mí me quedó hacer mi campaña fuera del colegio, así como son los medios de prensa, radio, televisión, y bueno, pues ellos me dicen, ¿no?, que cuánto estaba invirtiendo en hacer mi campaña fuera del colegio, yo creo como cualquiera de ustedes, pues lo que buscan es informar, ¿no?, porque ustedes trabajan con la libertad de expresión y ahí no han entendido eso, no han comprendido ese detalle. Ahora, usted nos comentaba que según el acta que tiene, las elecciones que se han dado el día de ayer, no habrían participado el total de padres a miles. Así es, bueno, acá tengo los documentos que la OMP, pues, he llegado a conseguir por unos amigos que tengo, la relación, ¿no?, entonces más han habido, creo que en contra, que a favor, ¿no?, porque ya en el colegio los padres, pues son 2.500 padres, como dice, que están padronados, y acá mira cuántos, solamente cuántos votos obtuvo el señor. Bueno, yo hubiera sido la que he participado, pues yo creo que hubiera conseguido a menos 2.000 padres, 2.300, ¿no?, y eso sin participar, pues dice mucho, ¿no?, y espero que el comité electoral, pues yo creo que el jurado nacional de elecciones ha trabajado con transparencia, los documentos hablan porque especifican todo, los votos en blanco, los votos en nulo, especifican todo, ¿no?, así que, pues, mis felicitaciones, aunque la OMP, creo yo, no debería haber permitido este trabajo, ¿no?, de solo una lista, entonces, ¿para qué se ha hecho una inversión de 1.450 soles, que se ha reembolsado del colegio para hacer estas elecciones, ¿no?, o sea, es un dinero, es un presupuesto, pues que se pudiera haber invertido en otra cosa, en mi caso. Ahora ustedes al respecto, ¿qué piensa hacer? Bueno, nosotros vamos a esperar, este, de acá quiero aprovechar para hacerle un llamado a la señora directora, ya creo que quedan manos de ella, pues, organizar a convocar una reunión general, yo esperaré, como siempre, tranquilamente, agradecer a los padres de familia que han venido a sufragar, no todos, pero, bueno, han tenido sus motivos, ¿no?, motivos que no habían presentado a los candidatos, no habíamos trabajado en equipo, así que a esos padres, este, ya mandarle mis saludos, o sea, a los que no han venido a sufragar, también que no se preocupen, que vamos a llegar hasta las últimas instancias, ¿no?, por número uno, por la cantidad, creo que no debería proceder, número dos, porque así es solamente una lista convocada, ¿no?, así que creo que lo más razonable se va a, vamos a esperar la de la directora, que convoca una reunión general. ¿Cuántos padres en la institución educativa son, más o menos, padres? Bueno, según ellos, que dicen que pasan los 2.500, pero están padronados, y eso es lo que también, una de las denuncias públicas que yo quiero hacer acá, a nombre de los padres, que no están registrados en el padrón, y son padres que constan con sus recibos, que pagan de APAFA, que pagan a la cooperativa, y, pues, estamos ahí, pero, como te digo, mi sorpresa ha sido de varias formas, ¿no?